Si Bob, estamos aquí en la recámara del joven ¿Qué pasa aquí? Parece ser un suicidio Bob Se está matando, se está matando Haga algo, haga algo como una chingada Haga algo, haga algo como una chingada Haga algo, haga algo como una chingada Haga algo, haga algo, haga algo como una chingada Haga algo, haga algo, haga algo, haga algo, va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!